Y los despedimos, los acompañamos, llevamos banderas, cábanas, estuvimos en esa gambeta, en esa corrida, en ese golazo, estuvimos en todo el país, creímos. Argentina mañana va a ser un equipo totalmente distinto al que vivimos viendo y le vamos a ganar a Holanda como le ganamos en el 78 y nos vamos a ir a la final. Nos estiramos, nos esforzamos y cantamos, nos ilusionamos, lo intentamos una y otra vez, nos enojamos, lloramos, sentimos orgullo y volvimos a cantar Gracias Argentina, porque esto, esto recién comienza. ¡Gracias!